Lo que nos dice la cumbia, la cumbia india Esto comienza pero con mucho, pero con mucho chiquichá Lo vas a grabar, lo vas a grabar Allá, echa de sabor dice Ahí está para la güera cocha, sí señor Toda mi gente de Tejito Echa de sabroso Cumbia caliente Se baila con mucho gozo Ahí les van a darles Muchos saludos hasta la cueva del oso Ese tinito El chiquito El sonido mercen Ahí está para el seco Ya está perdiendo tu américa güey Dale sabroso dice Libertad Latina Oye que sabor Ahí está para el súper coloso Y de Ciercule Aquí sabroso dice Libertad Latina Porque hacemos lo que te gusta Buena música Oye que sabor Ahí está para el sabor Cubano Cubano Sí señor Sonido yingere Ahí a las 10 de abril Libertad son para ellos Libertad Latina Estereo Estereo Y toda la gente del Deportivo Xochinagua Zona del Rosario Siempre con quien chamaco Libertad Latina Ya llegó mi compadrito Martos Colín Y sonido veneno Y Ciudanesa Ciudanesia Libertad hasta Ciudanesa Chamaco Libertad Latina Sí señor Libertad para ellos Libertad Latina Libertad Latina Ahí está para la reina Latina Sí señor Como dice mi marido el rey De Chiquichá Esto tiene Un chingo Pero un chingo Un chingo de Chiquichá Libertad Latina Ahí está para mi compadre Trompané Ilusión papi Sí señor Libertoso para ellos Libertad Latina Trabaja Panchito Dale, dale, dale Ahora Así se broso dice Agoniza y se va mi tema Ya viene el sonido Terranoa Ahí está para la gente De la Coba del Oso Para dar los rey Del barrio De Cisapán de Zaragoza Electrónicas Al Sabroso Y Bailarín Bien 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 Bien